Siempre que uno da un paseo, abre una puerta. Quizás para algo conocido, quizás para algo imaginario. Estas puertas serán distintas cada una. Al atravesarlas, encontraremos el arte en todas sus manifestaciones. Trataremos de ser innovadores, eclécticos, acompañanos y participando. No te anticipamos nada más. Así conservamos esa utopía, ese secreto de paseos imaginarios. Con la conducción de Adrián Dick Preston. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Paseos Imaginarios. Hoy vamos a estar, vamos a compartir el programa con Graciela Batipore y Pedro Amoedo. Bueno, antes algunas cosas que han pasado en estos días o en estas fechas. Un 25 de octubre se suicidó Alfonsina Storni y 130 años atrás nacía Pablo Picasso. Se han cumplido 44 años de las abuelas de Plaza de Mayo. Mempo Giardinelli ganó el premio Iberoamericano de Narrativa, Mauro Rojas en Chile. Bueno, y el gran Charlie festejó sus 70 años. Dentro de todo lo de Charlie, bueno, que fue sinceramente impresionante, me parece de que se olvidaron o se olvidó de agradecer a Palito Ortega, que el cual en su momento todos tuvimos momentos difíciles en nuestra vida, lo salvó y se fue a vivir a casualmente Luján. En la Embajada de Chile, ahí hace unos años, se abrió como un centro cultural y hay una exposición muy interesante de Guillermo Mateos. Se va a festejar este sábado la noche de los museos. Me convocaron por tercera vez, pero tuve el Festival de las Artes Combinadas, que termina ahí en Espacio I, Mansilla 2982 y mañana con dos escritoras. Bueno, estos fueron un poco los calendarios. Hola Graciela, hola Pedro, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a los paseos. Bueno, vamos a comenzar con Graciela. Agradezco a Editorial Conejos que me acercó la caracola. Graciela ha desarrollado su obra poética y narrativa en paralelo con su escritura ensayística y su trayectoria académica. Con la caracola, su segunda novela compone una trilogía junto a Marea y música materna. Cuando puedas, Graciela, me las acercás, así charlamos sobre Marea. Bueno, y la caracola está dividida en diario de niña, estelaria, solaris, las escrituras, y se mueve entre los recuerdos de infancia. Según tengo entendido, hace muchos años yo tenía un primo hermano de mi madre, que se llamaba Jorge Di Pascuale, que me regaló los primeros libros, no sé si vos si te acordás, de Editorial Fausto, que eran bilingües. Y me regaló justamente de Ungaretti y de César de Pavese. Hoy desaparecido en la dictadura cívico-militar. Bueno, tenés una amplia trayectoria, se tradujo y marea al portugués como amalgama, y el fin de la noche también has incurrido en la poesía. Y me sorprendió esto, Mariquita Sánchez, bajo el signo de la revolución, la mujer romántica, lectoras, autoras y escritores en la Argentina. Hacemos un, como un interregno esto, lo de Mariquita Sánchez. Contame un poco, Graciela. Ah, bueno, querés que te hable de la parte ensayística un poquito. Bueno, con mucho gusto. Bueno, sí, mirá, yo, digamos, mis primeros libros, y actuales también, son libros en paralelo, digamos, son libros de ensayo. Trabajé sobre, yo trabajo en la universidad, también soy investigadora de CONICET, y entonces mi formación, una parte de mi formación es académica, y entonces trabajé mucho a lo largo de mi vida sobre la obra de mujeres escritoras del pasado. Mi especialización fue del siglo XIX, así que, bueno, trabajé bastante con las mujeres escritoras del siglo XIX, y bueno, también, por supuesto, con otras narrativas contemporáneas, y también, bueno, aunque mi campo de especialización era ese, la Argentina del siglo XIX, por supuesto, digamos, también leí cosas que están vinculadas. Y así llegué, bueno, a la obra de Mariquita Sánchez, trabajé con sus correspondencias, con el diario que escribió cuando estuve exiliada, en la época del rocismo, escribió un diario para Esteban Echeverría, también, digamos, unas memorias de la vida colonial. Mariquita es una mujer que nace a fines del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, a fines de la colonia, previo a la revolución, y bueno, y vive su vida, en ese siglo XIX, nace en 1786, y muere en 1868, así que cruza buena parte de esa época. Y bueno, ese es un estudio, un estudio sobre su vida, sobre su obra, sobre ella como mujer escritora, ese es mi aporte, en buena medida, ¿no? O sea, leer a ese personaje histórico, no solo como alguien que intervino en el mundo de la política, sino que también dejó una marca en la vida literaria argentina. Así que, bueno, un poco ese es el tema, así dicho muy rápido, de ese libro. Es una biografía, y al mismo tiempo un estudio sobre la obra de Mariquita Sánchez. Qué interesante. Bueno, ¿y por qué la caracola? Bueno, la caracola es también, si lo relacionamos un poco, es un poco un punto de llegada en mi propia trayectoria, ¿no? Como te decía, yo trabajé mucho con mujeres escritoras del pasado, y por ahí un poco eso también es parte de la biblioteca, ¿no? Si se quiere, que tiene todo escritor, toda escritora detrás suyo, y que, bueno, de alguna manera incide, además de las propias marcas o imaginarios personales. La caracola también es un libro, digamos, es una novela, es una ficción, pero que tiene elementos, si se quiere, autobiográficos o de no ficción. La caracola cuenta la vida de un personaje, una protagonista que se llama Nina, que también es la protagonista de los otros dos libros, uno que ya está editado, que es Marea, y otro que todavía está inédito, pero está terminado, la otra novela que es Música Materna. Y bueno, Nina es una mujer que en un momento de su vida empieza a escribir, ella es actriz, y empieza en paralelo a escribir, ¿no? A la vez que vive su vida sentimental, su vida familiar, es madre, es hija, bueno, ella es mujer, y lo que muestra un poco la novela son, es, digamos, serían algo así como aspectos que tienen que ver con la identidad, con las problemáticas típicas de una mujer actual, a la vez profesional, y que, como te digo, quiere ser escritora, y entonces por eso el libro está articulado en esas tres partes, la primera parte es una memoria, una memoria de infancia de Nina, en donde aparece todo un, aparece una cantidad de personajes que están vinculados a su familia, en buena medida, y bueno, y otros, ¿no? Y al mundo de la infancia de Nina, la madre, la familia italiana, una gran familia italiana, pero también al mundo escolar de Nina, en donde hay otras mujeres, otras chicas, otras niñas. Así que, bueno, una de los hilos de la novela es, digamos, ese pasaje entre ser niña, ser niño, ser niña, en este caso, y ser mujer. ¿Qué significa ese pasaje, digamos, en el marco de una vida en la que vivimos los humanos, donde la familia tiene un gran peso, ¿no? Así que aparecen muchos aspectos que tienen que ver con la cultura italiana, con las marcas que deja la inmigración en la vida de una chica argentina, en este caso, aparecen cuestiones que están vinculadas con la lengua, y la caracola, un poco, es algo así como un título que, de algún modo, creo que quiere dibujar, es como si fuera un dibujo, ¿no? Algo, una imagen, una imagen que para mí muestra algo del libro, que es este personaje mirándose en distintos momentos de su vida. En esa niñez con la que empieza el libro, esa memoria de infancia, luego en el diario, el diario íntimo que aparece del personaje, que habla de un presente y de lo que le está pasando en el presente, y la tercera parte donde, básicamente, hay una especie de escritura narrativa, poética del personaje que llega a escribir, ¿no? Llega a ser eso que quiere ser. No sé si puedo, si estoy dando una buena muestra, si voy por el lado que me preguntas, Adrián. Sí, aparte que vos sabés que leyendo el libro, el tema de la identidad y de los ancestros y de una familia vitaliana a comienzos de este siglo, o no, perdón, del XX... Sí, a mediados, a mediados de siglo, si se quieren adelante, un poco más. Claro, y todos los recuerdos y también toda la parte sonora de la familia, Domenico, Rita, Nicola, Ornella, Benjamino, Gigli, Chiliola, o sea, y cómo eso se va articulando y también como un correlato con respecto al lenguaje. Me causó mucha gracia lo de la palabra atún y todas estas cuestiones del atún y mineral y del atún piedra. Y bueno, también el humor, que después lo vamos a ver en el libro de uno de los libros de Pedro, Amores que suman y Amores que restan, y después más hablando en serio con Morderline, el humor en la escritura justo entre el año pasado y este fue como refrescante, ¿no? No, no, porque bueno, hemos tenido miles de muertes, es en todo el mundo, y bueno, leer esto, lo de la caracola, fue un poco como llevarme, yo también tengo sangre italiana, y sirio-libanesa e irlandesa, esa es una mezcla un poco como especial. Y bueno, y fue sumamente porque también me traía los correlatos y familiares, ¿no? Sobre todo en el tema culinario de que había que preparar diversos platos con diversos ingredientes y no pasarse de esos ingredientes. Claro, sí, bueno, hay varias cosas en esto que señalás, te agradezco la lectura, digamos, la aproximación. Por un lado, digamos, quería mencionar, sí, vos hablas de lo sonoro en el texto, ¿no? Y me gusta que traigas esa palabra porque efectivamente creo que hay un trabajo en ese punto, como hay un trabajo con la lengua, hay un trabajo con la música, si se quiere, con la música del lenguaje. Esta es una novela que en parte habla justamente de la inmigración, y creo que hablar de inmigración implica traer aspectos que tienen que ver con la lengua, y hablar de la lengua en este sentido es hablar también de poesía, de la poesía, del aspecto poético de una lengua, ¿no? Eso que nos acompaña, aunque no lo pensemos, aunque no lo hagamos con mucha conciencia. Y creo que, si bien aparece la inmigración italiana en este caso, yo creo que seguramente debe, la lectura puede despertar afinidad en ese punto, o identificación, si se quiere, con otras comunidades, porque todos tenemos alguna, digamos, alguna resonancia en ese punto, y justamente las lenguas, así como los olores de una casa, en fin, las comidas, decías vos, los sabores, están resonando en nuestros cuerpos, y en aquello que nos va configurando como personas, o en este caso como personaje a Nina, ¿no? Entonces, bueno, la novela, por un lado, trabaja con la lengua, bastante. Vos mencionabas lo del atún, bueno, quienes no leyeron la novela, para decirles un poco, hay un momento en que el personaje cuenta como en la escuela, como en el colegio, cuando iba a la escuela, muchas veces había como ciertos, algo así como tropiezos en la vida de esta niña, rodeada de compañeras, que, bueno, que venían de distintas, por supuesto, realidades, como nos pasa siempre en instituciones, en colegios, lo que fuere, y entonces ella muchas veces, a pesar de que se resistía a hablar la lengua de la casa, la lengua extranjera que se hablaba en la casa, que en este caso era el italiano, sin embargo, esa lengua aparecía en los momentos más imprevistos, y en este caso en una prueba del colegio, ella no puede, no sabe, no sabe qué quiere decir la palabra atún, en una prueba de ciencias naturales, y no sabe cómo responder bien a esa pregunta, porque dice que en su casa no se comía atún, sino solamente, digamos, cuando se entera de que este es un pescado, sino solamente bacalao una vez al año en las fiestas, en las festividades. Y bueno, ahí está la marca cultural, a lo que ella se resiste, que también está vinculado al personaje de la madre, una madre muy fuerte, una madre italiana, una madre que tiene como mucha, una gran presencia amorosa, pero también dominante sobre este personaje, y bueno, y un poco buscando salir de eso, es que a medida que crece este personaje quiere escribir, quiere hablar su propia lengua, quiere llegar a escribir sus propios libros, ¿no? Su propio libreto, podríamos decir. Muy interesante, y para... Conocí el pudor, pero no olvidé el placer. Ah, sí. Sí, eso está en otro, en otra parte de la novela, donde también la escritora, ¿no? Que... la narradora que está evocando esa infancia en la primera parte del libro, recuerdo un episodio de su niñez bastante particular, que está vinculado con cómo se forma, este... Bueno, un poco con uno de sus primeros contactos con la sensualidad femenina, ¿no? Con... Sí, con la sensualidad, diría yo, pero también con la autoconciencia del cuerpo, ¿no? El propio cuerpo, pero también el cuerpo de los otros, ¿no? Y entonces ella cuenta un juego que, bueno, mejor está contado en el libro, que lo puedo resumir acá, pero que es algo así como un juego espontáneo, que a ella le surge, que es algo así como chupar el brazo de... Un brazo, que es el brazo de su cuñado, del marido de su hermana, en algo que... a lo que llega a ser sin querer y se da cuenta de que esto produce, ¿no? De que el brazo... la piel se pone colorada, de que... Digamos, de que ella... Y bueno, y ahí aparece la madre para retarla, ¿no? Para marcarle el límite entre el cuerpo del otro, del cuerpo... El propio cuerpo, lo que se puede o no se puede hacer en un ambiente social, ¿no? Y entonces la vergüenza, la vergüenza, el pudor... A partir de ese momento, primero la niña no entiende, no entiende qué pasó, porque la retan, ¿qué tiene eso de malo? Y después queda esa marca, ¿no? Esa marca, esos modos que tienen que ver con cómo aprendemos tantas cosas en la vida, que es a veces cuando, bueno, simplemente por experiencia, ¿no? Te caíste, te tropezaste y ya sabés que por ahí no tenés que volver a pasar, ¿no? Quedó la marca, quedó la marca, aprende lo que es el pudor, dice, pero no olvida el placer que le había producido justamente, ¿no? Bueno, esa sensualidad de una piel sobre la otra, de lo que pasa con el propio cuerpo, ¿no? Por eso decía hace un rato que, bueno, que es también una novela... Si se quiere, esta también es una suerte, podría ser leída como una suerte de novela de aprendizaje, ¿no? De una niña que aprende a ser mujer, o de una mujer que vuelve a la niña para poder saber quién es y qué es lo que quiere. Casi nada, ¿no? O sea, es un trabajo, es un trabajo más o menos, calculo de que en esta... Más o menos que lleva una vida. Claro, claro. Y bueno, y del placer nos vamos a Pedro, que primero agradezco a Editorial Barenhaus, que me acercó en su momento, Amores que suman, Amores que restan. Es una mirada diferente, sin prejuicios ni dobleces, sobre el sentimiento alrededor del cual la humanidad giró siempre, y posiblemente, yo estoy convencido, y Pedro, obviamente, que también girará hasta el final de los días. Bueno, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va la vida? Bien, bueno, acá contamos. Nació en Buenos Aires, alternó la actividad privada con la función pública, con la pasión que caracteriza a aquellos que creen que siempre es posible un mundo mejor. Como periodista, publicó notas sobre actualidad nacional y temas económicos en distintos medios gráficos. Colaboró con trabajos especializados en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Administración de Parques Nacionales, y dictó planes de capacitación para el personal superior. En el mundo literario, se destacó por clandestino Tango Bar, en el 2009, su primera ficción, y Amores que suman y Amores que restan, en el 2016. Un ensayo sobre las relaciones sentimentales, actualmente se encuentra trabajando en su próxima novela, Barranco, Soledad, y después vamos a hablar de Borderline, Vidas al Límite. Vos sabés que a raíz todo lleva a una cosa y a la otra. En Amores que suman y Amores que restan son más o menos más de 20, están los adictivos, los ingratos, los contemplativos, los caprichosos, los imprudentes, los inolvidables, y hasta hay amores inteligentes, amores deseados y amores posibles. Contame cómo surge este libro que tendrías de que enviarle a Wanda y a... Ahora, en este programa, dije, estaba prohibido hablar de Wanda y del otro, pero bueno, no nos podemos aislar porque hasta en los programas culturales hablan de esto, ¿no? ¿Cómo fue Amores que suman y Amores que restan? Bueno, es una historia muy loca, porque en realidad no iba a escribirse nada al respecto, sino que era... Ahí me contacta un amigo con Editoral Barenhaus, que me querían publicar una novela, que era Barranco Soledad, y trabajamos sobre eso. Y cuando llegó el momento de la firma de contrato, bueno, antes de eso, un mes antes de la firma de contrato, me pide el editor si podía escribir algo sobre temas del amor. Bueno, ¿por qué? Me dice, te voy a contactar con un psicoanalista. Me llama un psicoanalista amigo de él, me dice, mira, tenemos un problema, la editorial me pide que escriba sobre el amor, pero no desde el punto de vista profesional, sino como una persona de la calle. Y realmente no me atrevo a hacerlo, ni yo ni mi socio en el estudio, porque cuando dejamos el consultorio hacemos las mismas macanas que todo el mundo. Entonces, no tenemos mucha autoridad para escribirlo desde ese punto de vista. Me pareció muy simpático, y le digo, mirá, yo no me atrevo a escribir sobre eso porque no soy un profesional, pero sí puedo dar mi opinión personal y algunas historias que tengo que la vida me ha guardado. Bueno, así armé las primeras líneas, se las presenté a Barenhaus, le gustó, y eso quedaba como una cosa posterior después de la novela. Cuando llegó el momento de la firma de contrato, me dice, mirá, vamos a hacer un cambio, la novela la vamos a dejar para más adelante y vamos a editar Amores. ¿Y por qué? Le digo, y porque tenemos cubierto este año todo el tema de novelas con cada una de las ficciones, y lo que no tengo es algo sobre la parte del amor. Entonces salió Amores. No fue ni premeditado ni pensado, sino que salió porque tenía que salir. Así que esa es la historia. Y respecto a los amores, te cuento que no hay amores inteligentes, tortuosos, buenos o malos, no. El amor es un sentimiento, forma parte del mundo de las emociones. Lo que hay son personas inteligentes o personas estúpidas. Hay personas viciosas o personas no viciosas. Hay personas sensibles y egocéntricas. Y los amores, que son sentimientos, obviamente responden a la calidad de la persona. A propósito, en tu libro, Eric Fromm definió al amor como un arte, una acción voluntaria que se emprende y aprende. Yo concuerdo plenamente con Don Fromm, ¿no? Seguimos aprendiendo a través del tiempo con las nuevas relaciones y tratando de la vinculación. Y yo creo que, no sé qué opinará Graciela sobre el amor, pero creo que parte fundamentalmente para mí por el compartir. O sea, y que nunca entendí la palabra hasta en francés y partagé cómo voy a compartir si parte, ¿no? O sea, o se va. Yo creo que, no sé si como el éxito o la duración de la relación se basa porque cada uno comparta lo del otro. Graciela, ¿vos qué opinás o qué opinaría Nina al respecto? Oh, ¿qué opinaría Nina? Puede ser más interesante. A ver, bueno, Nina se está preguntando varias cosas en la novela acerca del amor. Creo que el amor la sorprende también. Está dentro de lo que no se puede controlar, de lo imprevisible. Y que para ella, bueno, ella descubre que el amor también implica, es como un fuego, diría yo, ¿no? El amor es como un fuego, el amor implica a veces, bueno, sobre todo eso, ¿no? Se me ocurre que para el personaje es eso. Perdón, el personaje de algún modo redescubre el amor, me parece. Pero también hay distintos amores, qué sé yo. Estoy pensando ahora en el amor de pareja que aparece sobre todo en el diario, en Nina. Pero también está el amor de la infancia, ¿no? Está el amor de la vida, el amor que abriga, el amor familiar. Y el amor es más complejo, ¿no? Yo creo que el amor es maravilloso precisamente porque es complejo, porque no se lo puede predecir, porque tiene que ver con el conocer a otros y a otras. Tiene que ver con el otro, no está solamente dentro del campo de lo que podemos dominar, sino que está dentro del campo de las sorpresas, dentro del campo de las ganancias siempre, creo. Si no, no es amor. Pero, y puntualmente sobre el compartir. Vos opinas lo mismo, di que yo, y después le pregunto a Pedro, de que esto, de que el amor subsiste y perdura, porque los dos, ella y él, ella, ella, o él y él, comparten sus cosas. ¿O cada uno vive en compartimientos estancos y, bueno, y no hay el tema? No, 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 de ninguna manera. No, yo creo que el amor, el amor con otros, obviamente, no hablando del amor propio, sino del amor compartido, es eso, sí, claro. No, compartimientos estancos nunca. Yo creo que en la vida nada es estanco, que el amor necesita movimiento, además, necesita cambio, porque todo cambia, y que el gran desafío del amor es poder ir, es como en el baile, ¿no? Es poder ir bailando juntos, si se puede, si se puede ir reencontrándose y compartiendo, compartiendo el gusto por ese mismo baile, compartiendo. Sí, claro, si querés pensarlo desde ese lugar, estoy de acuerdo. Creo que sí se trata de compartir. Esto no quiere decir hacer todo juntos. No, 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 no me refiero a eso, no, no, ni para nada. Claro. No, no, y sobre todo, como el tango se baila de a dos, Pedro tiene este libro clandestino, Tango Barque. Porque, sinceramente, vos sabés, y Pedro, de que hace mucho vi que leo, tanto en la Riachuelo como en Radio Hermes, pero el tema de los diálogos en este libro realmente me sorprenden, o sea, uno y participa en este clandestino Tango Bar, ahí como opinando y metiéndose, me parece como una cosa sumamente novedosa, el tema del diálogo entre los personajes del 1900. Y es la vida cotidiana. Lo que pasa es que, a ver, la humanidad va evolucionando, y los diálogos son los mismos, nada más que adaptados a cada una de las realidades y de los tiempos. Respecto del amor, mirá, hay muchas definiciones. Si uno, por ejemplo, le gusta Nietzsche, según Nietzsche, el amor, uno no se enamora de la otra persona, sino que se enamora de la sensación que le produce estar con esa persona. Por eso es bastante duro, pero en algunos momentos también puede ser muy cierto. La realidad, por lo menos para mí, ¿no? Las relaciones afectivas, sobre todo en el amor, son avenidas de doble mano, ida y vuelta. Cuando va en una sola dirección, cualquier relación deja de ser una relación para transformarse en un negociado. Entonces, si la cosa es interesante, las cosas se comparten. El compartir no significa encimarse uno con el otro, sino justamente necesitar otro. Ser libre justamente en la interacción. Y lo más difícil, ¿no? Es mantener la libertad estando en convivencia con alguien. No necesariamente puede ser una convivencia efectiva de todos los días, puede ser una convivencia emocional. Pero es un tema bastante más interesante de lo que parece y menos complicado de lo que dicen. Somos propensos a darle más importancia a lo que no debemos como seres humanos y por lo tanto después nos damos la cabeza contra la pared. Pero se aprende de las experiencias propias y también de las ajenas cuando no es un poquito inteligente. No siempre resulta, pero siempre. Bueno, ustedes saben de que tengo la costumbre de hace años de mechar algo de música entre los invitados. Y bueno, elegí esto. Vamos a ver si les gusta. Y después seguimos con Graciela y con Pedro. Adelante, Nacho. Perfecto. Nace una flor todos los días al sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mamá la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Ella fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Buenas noches Feliz sueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es la voz de mi nieto La grabamos en el patio de casa Unos días antes de que lo secuestraran Pedro, así se llama mi nieto Fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976 Desde ese momento lo estoy buscando Siempre pienso en Pedro En cómo estará Si jugará al fútbol Si estará estudiando Si tendrá novia A veces creo que si escuchara su voz La reconocería Me encantaría que diga abuela Pedro existe Pedro existe Su abuela aún lo busca Si tenés dudas sobre tu identidad O creés que sos hijo de desaparecidos Comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo 4867-1212 4867-1212 4867-1212 Para traer a colación Y ustedes los escritores O los artistas Los músicos Recurren al inconsciente Como para realizar Obras Y charlando sobre el inconsciente Vamos a hablar con Pedro Sobre Borderline Vidas al límite Vos sabés Pedro y Graciela Que mi padre fue médico Psiquiatra Y bueno Y leyendo el libro Mi padre también Fumaba en pipa Este Y muchos de los Psiquiatras de los 60 Y de los 70 Fumaban pipa Y este Guillermo Este Más bien Este libro Parece escrito Por un Si psiquiatra Psicoanalista O O psicólogo ¿Cómo fue el desarrollo De esto? Y Pedro De este Y personaje Calculador Incisivo Y egocéntrico Con un oscuro pasado Porque es En realidad Es casi un thriller Es una novela De Suspenso Con todos estos Y personajes Buenos Aires Europa Medio Oriente ¿Cómo ¿Cómo se desarrolló Borderline De editorial Barenhaus? Bueno Inicialmente Fue pensado Como una novela Como un thriller Y el personaje Y el personaje Que aparece como central Que después se va Disluyendo Porque cada uno De los personajes Tiene su momento central ¿No? El psicólogo De psiquiatra En realidad Fue Es el Yo lo tomé De un Psicoanalista Al que acudimos Una vez Cuando yo tenía Una fábrica De plásticos Con mis socios Para hacer terapia De grupo Societaria Porque nos estábamos Llevando las patadas Y el personaje Este era tal cual Se sentaba En su Sillón Colgaba las patitas De uno de los brazos Y se intercambiaba Los anteojos Y las pipas ¿No? Estaba más loco Que un plumero Pobrecito Fuimos cuatro sesiones Después no volvimos Nunca más Porque estaba tan loco Tan loco Que nos terminamos matando ¿Cómo terminó La sociedad? La pregunta Como corresponde Terminamos en un juicio Y nos separamos Y lógico No, no No, pero además Lamentablemente El tipo este Obviamente que era Un rol Que cumplía Pero dentro del rol Estaba mucho De su verdadera personalidad Estaba realmente chifrado Pero bueno Independientemente de eso Lo tomo como personaje Porque en la vida Tuve la desgracia O la suerte De tratar con muchas personas Con múltiples personalidades Con trastornos de personalidad Yo creo que hay más gente Hay más gente Con trastornos de personalidad Que no se imagina Muchísimas Basta competir la televisión Y darse cuenta De centro, de izquierda y de derecha Es decir Acá no vamos a hacer Incapié en ninguna De las tendencias Sino que está Ingestado dentro del ser humano Y Las personalidades Tienen eso Mis personajes Que por lo menos Van cobrando vida Yo los delineo Les doy una forma Y de repente Empiezan a actuar Por sí mismos Y derivan en esto Y así fue como Sujeta novela Y el paso Por los Balcanes Y por la Europa nazi Y por otras historias Es porque en realidad No nos tenemos que olvidar Que hace 20 años Los Balcanes Estaban matando Y estaban haciendo Purgas étnicas No nos olvidemos de eso En fines del siglo El siglo XX Los serbios Estaban matando A los croatas Y le estaban sacando Las tripas A los montenegrinos Es decir La realidad es esa Está dentro del ser humano Lamentablemente Pero es lo que nos toca Lo que pasa es que Tenemos memoria corta Y bastante perdida También Pero así como surgen Los personajes Por lo menos en mi novela Y después termina Como debe terminar Una novela Por lo menos para mí Exactamente Al contrario De todo lo que uno piensa Que puede resultar Al final Y termina evidentemente Es un gran delirio De personalidades Aparte hay Hay como También Tanto como Graciela y vos Hay también Como una Finesa En el lenguaje Con Respecto a Amón Hansa La mano de Dios Esos amuletos Que todavía Subsisten En acá Y en Medio Oriente Los avalorios Lo del amuleto Si Lo del amuleto Surge de algo muy especial Lo tengo colgado En mi cuello Esto me lo regaló Una amiga Hace muchísimos años Que me lo trajo De un viaje Que hizo por Oriente Y después Y después Un día encuentro La salida De un negocio Encuentro otro Exactamente igual En el piso Y dice Que llevo colgado Y el amuleto Y el amuleto Me pareció muy interesante Porque en realidad Es el ojo de Horus Esto viene ya de Egipto Y después Se nemetiza esto Y las distintas culturas Tanto las sirias Como las otras árabes Las nubes egipcias Los balcanes Le fueron dando Distintos nombres Hasta los arameos Por eso entonces Era el ojo de Dios El ojo de Horus La hamsa El tanit La mano de Fátima Si cada uno Le fue dando De acuerdo a la época Que iba transitando Le van dando A ese amuleto Le van dando Una interpretación distinta Pero en realidad Todo Todo termina lo mismo Todos necesitan De un talismán De algo Donde puedan Dejar volar Su imaginación Para que el mundo Sea más perfecto Es decir La belleza Y también El deseo De lo sobrenatural ¿No es cierto? El que te salva El que te ilumina El que te soluciona Los problemas Que no sos capaz De resolver Y eso forma parte Del delirio De cada uno Pero los personajes Son así Y los personajes Vos nombraste antes Los de clandestino Los diálogos Yo creo que La belleza en la escritura Es escribir simple Que sea elegible Que sea entendible Que la gente Lo pueda tomar Y entender Como un lenguaje Cotidiano No me gustan Las cosas revocadas Y tampoco Me interesa Ni me gusta Para nada Lo inclusivo El lenguaje inclusivo Me espanto Pero bueno El lenguaje Esa pseudo Denominación Del inclusivo Pero en realidad Yo creo que lo más difícil Es escribir simple Es entendible Y digerible Para todo el mundo Graciela ¿Qué estás opinando De todo esto? Hola Bueno Bueno Me parece interesante Lo que dice Pedro A ver Pero pienso Con respecto A la escritura Simple Me parece Que la escritura Simple Es un Para mí Por lo menos También es un Efecto Es un punto De llegada Detrás de lo simple Muchas veces Hay mucho trabajo ¿No? O sea Para poder Dejar que la escritura Se presente Abierta Simple Como dice Pedro O abierta Diría yo Y Este A veces Justamente ¿No? Es Hay un gran trabajo Hay un gran trabajo De depuración Hay capas ¿No? Para mí la escritura Es un trabajo El trabajo No es sinónimo Ni de barroquismo Ni de Este Artificiosidad De mala Artificiosidad Sino que es eso Es como Digamos Este Es como Bueno Como cualquier arte ¿No? Como cualquier arte Donde Este Digo Estoy pensando No sé Desde la pintura La escultura La música misma ¿No? Este Bueno Donde hay una composición Hay una creatividad Hay Digamos Por supuesto En juego Una fantasía También Y todo eso Va forjando Ese lenguaje Es como una artesanía El lenguaje También Hay como Eso Una artesanía Diría yo Es todavía De las labores Artesanales De este mundo Y bueno Y solicitan Las dos cosas Tanto creatividad Como Digamos Un artificio En el buen sentido Del término Y bueno Y con respecto Al lenguaje Inclusivo No estoy tan de acuerdo No estoy tan de acuerdo En el sentido De que me parece Que es parte Del movimiento De la lengua Quiero decir De lo que está pasando En este momento Como la cultura Las nuevas Las nuevas ideologías Este Y el estado De la cultura Digamos Hacen sus pruebas Sobre la lengua No es algo tan nuevo Digamos Aunque ahora Este sea el punto De llegada Digamos En otros tiempos En otras épocas También Las lenguas Sufren Cambios Transformaciones A veces A veces A veces No llegan Las cosas Para quedarse Son Son Giros Momentáneos Pruebas Que pueden quedar O no Hay que ver Qué pasa Qué trabajo Hace el tiempo Los usos Que se hacen De la lengua Y las políticas También Que se ejercen Sobre la lengua Me parece interesante Como fenómeno Y como parte De una época Y bueno Y el tiempo dirá Y también Las academias Los diccionarios Se adaptan Con el tiempo Eso Pero bueno Hay que ver Cómo decantan Pero bueno Es una apreciación General Ahí Pedro Comentó Un poco De lo de Siria Lo del ojo De Dios Tanti Hamza Y Y me ha llamado Una oyente Que en estos días Se Se ha Conmemorado Porque Ellos Tienen poco Que festejar Solo la lucha Constante Fue el día De De la mujer Palestina O sea Ollente Cumplido Su Sugerencia O sea Que bueno Ha sido el día De la mujer Y palestina En estos días Vos sabés Pedro Que lo más Cuando van Van llegando Cada Y paciente Al Consultorio De Guillermo También Hay una Cuestión Muy Visual Nos Metemos En el libro En la En la Situación Por la Cuestión Y de ropas Calzado Camperas De cada Personaje Que eso En cierta Manera Nos va Llevando A situarnos Casi Compartiendo El consultorio Con Este Guillermo Y si Lo que pasa Que Respecto A cada Uno De los Personajes Y respecto A los Diálogos Es tu opinión Personal Yo creo Que El ser Simple No significa No haberlo Trabajado Justamente Para poder Hacer un Diálogo Simple Para que Sea Entendible Hay que Trabajarlo Y mucho En lo Cotidiano Es el Lenguaje Cotidiano No me parece Muy creíble De repente Un personaje Que tiene Una cultura Intermedia Utilice Términos Sus expresiones De una persona Muy elaborada Entonces Por eso Cuando uno Lee algunas Novelas Que pueden Estar Estructuradamente Muy bien Concebidas Desde el punto De vista Profesional Desde el punto De vista Creíble Del personaje No lo son Entonces Yo siempre digo Que lo Simple No significa Que sea fácil Al contrario Implica Mucho Trabajo Y la Elasticidad Que tiene Que tener Un personaje Tiene que Ser muy Creíble Porque Si no Pasa a Ser Una cosa No creíble Por lo tanto Son opiniones Personales Respecto Yo no me Imagino Por ejemplo A Pérez Reverte Leerme Una novela De Pérez Reverte O no sé O leer una De Borges O de García Márquez El lenguaje Inclusive Porque me retorre Las tripas Discúlpenme No No pertenezco A esa A esa Visión De la De la Modificación Tan Tan extensa De la Lengua Porque es Muy rico La lengua Castellana Es preciosa Es inmensamente Rica Como para Para mí Bastardearla Con algunas Cosas Pero bueno Son opiniones Y en definitiva Las cosas Siempre cambian Para mejor A veces No tanto Pero por lo general Si Y bueno En definitiva No No Yo creo Y concuerdo Perdón Pero Yo no quise Decir eso No quise Decir Que hay Que hay Que ponerle Un lenguaje Artificioso A un personaje Digamos Que no le Corresponde Ni que hay Que traducir Al lenguaje Inclusivo Una obra Literaria Para nada Pienso eso Nada más Lo aclaro Estaba Respondiendo En términos Generales No me refería Ni a la literatura De Pedro Ni a una literatura En particular Estaba hablando Del estado De la lengua En un momento Y entendí Que la pregunta Era abierta Digamos En general Pero Coincido Con lo último Que dice Pedro En ese punto No estamos De acuerdo Reciera Acabo de terminar Una novela Que la teníamos Postergada Que se llama Los pilares de la tierra De Ken Follett Que es un gran Es un gran escritor De ficción Gran Que ha editado Más de 150 millones De libros Que creo que Ni vos ni yo Los tenemos Pero Este Y siempre ha sido Muy bueno Con sus novelas De ficción Realmente muy bueno Con sus tíler Y se dedicó Durante 12 años A escribir esta novela Que son 1050 páginas Sobre las construcciones De las catedrales En Europa Sobre todo en Inglaterra Y realmente es impresionante Ver cómo Sobre un tema Que puede parecer Tan Este Liviano ¿No es cierto? Como tratar de llevar Una novela De 1050 páginas ¿Sí? Sobre esto La hace atrapante Y no necesita De otros argumentos Ni cierto Ni otros Este Ni de otras Características Más que La profundidad De cada uno De los personajes En cada momento De la historia Este Yo creo que Sí, claro, claro Estoy de acuerdo No tiene nada que ver Cada obra Tiene su identidad Y tiene que ser fiel A sí misma En ese punto No, estamos de acuerdo Fue, digamos Yo simplemente Cuando vos comentaste Lo de Digamos De A propósito De la pregunta Adrián De que te interesaba Digamos La simpleza De la lengua Y demás Quise aportar algo más Pero no me refería A A A Modificarle El sentido Digamos A las obras Ni a meterle Por supuesto Por supuesto Ahora funciona En términos Que puede ser Traducir Bueno En ese estado De cosas Como esto último Que vos decís No quiero hablar mucho Por una cuestión De tiempo Digamos ahora Porque Creo que Adrián Acá quiere decir algo Sí Para Terminar Porque tengo A Juan Pablo Y Pugliese Mi columnista De cine En la cual Los invito A A A A A A escucharlos Cuéntenme Sucintamente ¿Qué proyectos Vos Terminarás Música Música Materna Graciela Sí Estoy Bueno La novela Está casi Terminada Digamos Estoy haciendo Algunos ajustes Ahora Y pensando También Dejando a ver Que lleguen Algunas cosas nuevas Pero en cuanto A música materna Como te decía O bajo No se iba a decir Al principio Pero creo que Lo deslizaste Un poquito Vos En la presentación Música Materna Es parte De De estas novelas Que conforman Una trilogía ¿No? De la caracola Marea Y música materna Y precisamente Música materna Digamos La protagonista De la historia Es la madre La madre De Nina ¿No? Es decir Que hay un cambio De voz Y con ese cambio De voz Hay bastante Cambia bastante El cuadro Porque entra Mucho la oralidad A propósito Que hablábamos De la simpleza De lo cotidiano Haciéndose presente Este En la obra literaria ¿No? Ahí hay un trabajo Digamos Con la oralidad De un personaje Este Que bueno ¿No? Que también Habla otra lengua Y eso se traduce En la manera de hablar ¿No? Bueno Que es la madre La madre italiana Te agradezco Ha sido un Gran y placer Bueno No Yo te agradezco A vos Te agradezco mucho A vos Adrián Por el interés Por la lectura También Bueno Por la participación Acá al diálogo Con Pedro Que me resultó Muy interesante Escucharlo también Te agradezco mucho Gracias por invitarme No Bueno Muchas gracias A los dos Bienvenido Bueno Muchas gracias A los dos Bueno Y Pedro Vos con Barranco Soledad Bueno Barranco Soledad Está terminada La saga también Que se llama Crónicas de una vida Imperfecta Hay otra novela más Terminada Que es un thriller Y esperando a ver Cuáles son las empresas Editoriales Que no se fundieron Después de todos Estos años De crisis Económica Y de crisis Pandémica Así que veremos Cómo es el resultado De todo esto Pero esas están terminadas Así que Ahora estoy tratando De Empecé a elaborar Un ensayo Que tiene mucho que ver Con Un gran estigma De los argentinos Que seguimos viviendo 70 años atrás En el peronismo Entonces Esto habla bastante De la época de Perón Bien Desde ya Y te agradezco Porque estuviste En la inauguración El 7 de julio El 7 de octubre Ahí en Espacio Y con mi festival Desde que termino Si Dios quiere Y mañana Con dos escritoras O sea Sumamente Agradecido Que hayas Concurrido A mi Festival Agradecido yo Por haberme invitado Fue un placer ir Muchas gracias Y Pedro Adelante Con Juan Pablo Hola Juan Todo bien Todo bien Mira te quería comentar Mira justo hablando De tu festival Te voy a hablar Un poquito De tres festivales Que se están dando De cine Uno comienza Hoy Por la tarde La vigésima Primera edición Del Doc Buenos Aires De la muestra De cine documental Todos los festivales Que te voy a nombrar Ahora tienen Doble modalidad Va a ser presencial Y virtual O sea El Doc Buenos Aires Comienza hoy A las 19 horas Con la película La apertura Ahí at War De Florent Marcié Presencial va a ser En la sala Leopoldo Lugones Allí en Corrientes 1529 Comienza hoy A las 18 horas Y a las 19 se va a transmitir En la página Vivamos Cultura Del Gobierno de la Ciudad Online Luego de Ahí at War Se va a poder ver Carica Turana De Radio Judé Una película Rumana Y después te quería comentar También Película de cierre Va a ser 35 Escombros De Raúl Perrone Esta película Esta película Aquí de Argentina Lo mismo En la sala De Leopoldo Lugones El domingo A las 9 de la noche En Vivamos Cultura Online A las 22 Y luego Vamos a poder ver Plastic Semiotic También de Raúl Judé Esta película Rumana Luego te quería comentar Otro de los festivales Este comenzó ayer El Cine Migrante Se va a extender Hasta el 3 de noviembre Hay 5 salas De exhibición online Ingresen a CineMigrante.org Que van a funcionar De 10 a 24 horas Creo que es la 12 Edición Del Festival Migrante ¿No? Sí Y aparte te comento Esto también De las dos Modalidades ¿No? Porque También online Vamos a poder tener Acceso a charlas Con directores Conferencias Y van a estar Como te dije Las exhibiciones presenciales Al aire libre En el Cultural San Martín En la Casa Nacional Del Bicentenario En la Manzana de las Luces Y en el Cine York En Olivos Y de ahí Del Cine Migrante Te recomiendo El Foco Dog Lisboa Que está curado Por Joana Sousa Y Miguel Ribeiro Que son miembros Del equipo Que llevan adelante El Festival Portugués Y el Panorama Rabioso Lo conforma Rabia Es un colectivo De realizadores Y productores De estudiantes Y graduados De la carrera De Diseño De Imagen Y Sonido De la UBA Y por último Adrián Te quería comentar También ayer Comenzó el Festival Asterisco Esta es la octava edición Del Festival Internacional Del Cine LGBT Y más Esto es la octava edición También como te vengo diciendo Formato híbrido Va a haber funciones presenciales Por ejemplo En el Malva En el Centro Cultural Kirchner En la Manzana de las Luces En el Centro Cultural De la Memoria Aroldo Conti Y en hasta Trilce Y en la Plataforma Contar Se va a poder ver Una selección De las películas Que van a estar aquí En este festival Como pastilla te digo Que en la competencia Argentina de Largo Vamos a poder ver El Prófugo Esta película Que se estrenó hace muy poquito De Natalia Meta Con el protagonista El protagonismo exclusivo ¿No? Se puede decir De la gran Erika Rivas Que te comento aparte Porque también fue una novedad De hace un par de días Que esta película Fue seleccionada Como representante argentina En los premios Oscar Por la Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas De la Argentina Vamos a ver si queda Finalmente Es un proceso arduo Este es el primero Lo elige de nuestra Academia Para que represente A nuestro país allí Y por último Te quería comentar Estamos cerrando Bien el otro Y programa Sí Cortito Dale Se conocieron Los premios Sur La gran ganadora Fue la película De Paula Armández Por segundo año consecutivo Ella el año pasado Lo consiguió Por las sonámbulas Ahora fue por las IAMESA ¿No? Consiguió nueve estatuillas Mejor película La más importante Digamos Así que bueno Eso ahí cortito Adrián y al pie Para tener también Un panorama De lo que fue La entrega De los premios Sur Muchas gracias Juan Nos escuchamos El próximo Miércoles Si Dios quiere Nos escuchamos Adrián Un gran abrazo Esto fue Paseos imaginarios Paseos imaginarios Una boca Una boca